Hola, ¿cómo están mi gente linda? Y en este momento, bueno, nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y vamos a hacer nuestro check-in porque nos vamos a Brasil, directamente a Río de Janeiro y si no me conocen, mi nombre es JJB, me voy a viajar con David Agriano y bueno, vamos a mostrarles un poco cómo es conocer Río, así que acompáñenos Ay, no les puedo explicar lo feliz que me encuentro, David, me está soportando, me está soportando porque yo vengo, wow, chicos y chicas, hace más de 7 años que no voy a la playa La última vez sí, fui a Mar del Plata hace como 3 años, pero este es diferente, miren esto Ahí está el Copacabana Pull-ups El ambiente que se respira es súper genial, me encanta que la gente es súper amable Comimos riquísimo hace poco, como unos mini lunch Eso solamente lo podría entender nuestra gente de Venezuela o de Portugal Así es que vamos a disfrutar de la playita, después les cuento cómo estuvo, porque esto está No, no, no aguanto un minuto más, chao Bueno, y ahora sí, mis amigos y amigas detrás de la pantalla Vamos a probar ahora sí el verdadero Caipirinha de acá de Río de Janeiro Que por cortesía, yo creo que me vieron más en la cara de borracho Me quería, me hicieron probar un shot del tamaño de, eso era una taza de café directamente Era una chícara de café del tamaño que era la taza Y bueno, probalo, me decían, dale, tomate este trago por cortesía a la casa No les puedo explicar, es más, no sé cómo sigo hablando después de que me comité toda la tráquea Un licor súper fuerte Y es esta Caipirinha que ahora ven acá, que vamos a probar Que la verdad espero que esté muy buena, porque dicen que es de las mejores en el mundo Increíble Toma Salud Bueno, tomate un trago, que quiero ver tu... ¿Qué te parece? Te hicieron muy, muy al detalle, eh Fuerte Bueno, pero si no es así, por aquí quiero tomar algo Necesito que sea fuerte Así es que, bueno, los dejo ahora sí con esta vista, espero que puedan decirme qué les parece Estamos acá, ya listos para conocer el famoso Cristo Redentor Pero vamos a tomar el tren, ¿ok? Como pueden ver Justo en la entrada Hay gente, bueno, de todas partes del mundo, obviamente Las personas Tienen mucha historia Mucho recorrido Así que acompáñennos Así que acompáñennos Eso lo acaba de superar absolutamente todo Vale la pena, vale la pena, vale la pena, eh Tomarse este tren y venir y ver esa vista que acaban de ver, impresionante ¿Qué opinas sobre la vista? ¿Qué opinas de nuestro nuevo amigo? Esa vez es genial la cancha que acaban de ver, entonces lo está pasando Ceará Una vez que pasamos el tren, Te deja, y... una primera impresión de El Cristo Redentor así que falta poco, vamos a verlo arriba muy bien El Cristo Redentor como ya ustedes saben es una obra antitutónica de estilo y es una de las características de un y de un famoso artista que fue un tratamiento acá en Brasil es un inquietud civil para que la garzana de la habitación de la mixta requieren exacto, la curiosidad está colocado hoy como una de las maravillas del mundo y lo que hay que hacer es un tomado un restaurante y ahora ya está y ahora Estas en video eh, saluda a la gente a mi canal, sigan a El Mundo de JJ y nos vemos por aca Y aca nos encontramos con nuestro amigo que acabamos de conocer de Alemania que lleva 5 meses, cuantos meses? 5 meses, 6 meses, 6 meses, 5 o 6 meses viviendo en Lima y habla perfectamente el español, que puedes decir de este lugar? Aqui es muy bonito esta, esta bacán, el pis que dentro es gigante, obviamente de abajo de la ciudad es un poquito chiquito Si, aca queda creo que el Maracaná, este es el Maracaná, muy bien, si, y aqui me parece muy muy bien, muy genial, pues mis nuevos amigos aqui Y si, solo quisiera decir muchos saludos a todos mis amigos en Alemania Y es un chico que se porta muy bien, de hecho en Lima, arrasan, mira la belleza de este niño allá, debesarte con cuantas mujeres Eso es privado, pero al concierto de Belmán estuve de verdad Ah, estuve en el concierto de Bad Bunny? Y es un granito de guincio de Roma, y todos pensaban que es real Yo he hecho es como que esa es como que es que es bastante por la noche Si He hecho si, como un granillo así nomas, el granillo de 15 soles, 3 dólares Y todos, todos los que más pensaban que es verdad, felicitaciones, evitame la hora Y si, 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 áfaila que es cool Bueno, vamos a hacer algo Si penses que sirvas a un animal alemán Síganme en Mundo de JJ. ¿Cómo sería? Ah, abonnéme en YouTube. Mi nombre es Mundo JJ. La Vuelta de JJ. Bueno, y en español mandando saludos. Sí, yo voy a mandar saludos a toda mi familia, a mis padres, a todos los amigos chéveres en Fugio. Especialmente a Israel, mi mejor amigo que habla bien el alemán, el inglés, el oído, el español, el pecuano. Que ustedes todos tengan un buen día. Disfruta, obviamente, el momento. No hace tantos videos. Disfruta el momento. Disfruta aquí la vista. Dejen un comentario si quieren que John se venga en otro viaje con nosotros. Otro viaje con el mundo. Puede ser, puede ser. Dejen los comentarios. Dejen mensajes en los comentarios. Y obviamente dejen mi Instagram. Bueno, como es tu Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? John.Manhattan. 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 Si quieren buscarlo, ahí lo van a encontrar en Instagram. Ok. Un gusto, John. Un gusto. Un placer. Un placer. Bueno, y ahora vamos camino a los Arcos de Lapa. Que es un lugar súper turístico. Me han dicho que se hace una muy buena movida allí, nocturna. De ahí vamos a ver si podemos enganchar para conocer una de las catedrales más lindas de Río. Y si tenemos tiempo, bueno, descubriremos unos nuevos lugares. Así es que nos vemos en un ratito en los Arcos de Lapa. Chao. Hola, mis amigos. Ah, estoy practicando un poco. Pero bueno, quiero comentarles que nos venimos. Esto que tenemos acá son los Arcos de Lapa. Donde decidimos no grabar por cuestiones de seguridad. Nos indicaron que realmente no saquemos el teléfono celular. Por lo que realmente seguimos la recomendación. Pero justo al lado hay una de las catedrales que he querido conocer desde hace muchísimo tiempo. Así que acompáñenme. No, no les puedo explicar cómo les roba el aliento de espacio. Es increíble. Este es un lugar que tienen que venir. Sí o sí, eh. Qué impresionante. Ay, por favor. No, 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 no. Esto lo había dicho con unos detalles. Hablo bajito por respeto. Ustedes saben que esto es un templo de Arcos. No, 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 no. Pero miren los vitrales. Me voy a... No, no, no no, no. Me voy a intentar hacer que rompe la cámara conmigo. Me lo puedo poner un loto de seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al gabinete de la lengua, literatura, portugués! ¡No sé si lo dije bien! ¡Vamos adentro! ¡Oh, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! desde la estación Carioca hasta Copacabana que nos dijeron que tiene estas líneas y vamos a tomar el rojo que nos lleva a Copacabana nos vemos en un rato, chao y acabamos de llegar a la estación y algo que me súper sorprende no sé ustedes, pero es una estación debajo de una piedra o sea, todo el formato claramente en Venezuela se está en cosas así como el túnel de Boquerón o no sé, pero es un túnel que conecta, mirad esto o sea, de acá es todo más dentro de las bases esto es impresionante o sea, pero mirad como conecta con las piedras fueron tallando es increíble no sé, no lo había visto nunca a mí me sorprende, no sé déjenme en sus comentarios o bien estado en la estación de Copacabana en Río comentar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!